Garantizar que la demanda y la capacidad de entrega estén sincronizadas es fundamental para brindar una buena experiencia al cliente de comercio electrónico y de comercio omnicanal. En muchas empresas la capacidad de entrega está limitada, ya que los recursos de estas son limitados y no siempre el servicio de entrega se puede tercerizar sin comprometer la calidad. Quédate para saber más. Las estrategias, tácticas y enfoques tecnológicos para crear una experiencia de entrega de principio a fin marcan la diferencia y evolucionan rápidamente. Un alto nivel de servicio no necesariamente representa costos más altos, más bien la entrega de productos como valor agregado es un gran generador de ingresos. Las empresas que no aprovechen a fondo su capacidad de entrega rápidamente se encontrarán con una desventaja competitiva. Yo soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar la distribución, optimizar la flota, aumentar el nivel de servicio, la productividad y control de entrega para mejorar la eficiencia operativa de tu organización. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo consejos para la gestión de tu cadena de suministro. Entrega de última mía, episodio número 67, configurando la demanda, una estrategia para balancear la capacidad de entrega y la demanda. Cuando hay un desequilibrio entre la capacidad de entrega y la demanda, se provoca un efecto no deseado en el negocio, ya sea la imposibilidad de despachos por un lado o el despilfarro de recursos por el otro. La imposibilidad de entregar productos implica la imposibilidad de atender al cliente, que se puede traducir en penalizaciones por fallas en el suministro, fletes extraordinarios, retraso en las ventas, pérdida de ventas y pérdida de clientes. El nivel de servicio se verá afectado negativamente y lo que es más crítico, habrá una pérdida de ingresos. El desperdicio de recursos se traduce también en mayores inventarios que pueden resultar en la necesidad de alquilar espacio adicional, obsolescencia de productos, pérdida de margen en promociones para deshacerse de productos que no pudieron ser vendidos, mayor costo de manejo de inventario y otros problemas relacionados. En resumen, se afectará la rentabilidad del negocio. También los costos de mercadeo asociados con la generación de demanda se desperdician si ese balance oferta-demanda está desajustado. Tener visibilidad en la utilización de la capacidad de entrega resulta por lo tanto indispensable para ajustar los problemas de mercadeo para ayudar a garantizar que la demanda no exceda la capacidad o se identifique las zonas geográficas que tienen una capacidad infrautilizada. Situaciones como esta se repiten día a día en contextos de oferta y demanda desbalanceados. Ventas ya sabe que un producto específico hará una gran promoción por el aniversario de la tienda y pronto habrá un aumento de la demanda habitual, pero la información aún no le llega a planificación de servicios de entrega. Gasto excesivo con fletes extraordinarios para evitar el pago de penalizaciones por no alcanzar los acuerdos de nivel de servicio debido a incrementos repentinos de la demanda. La información de utilización de la capacidad para el horizonte de planificación se puede utilizar como parte de los algoritmos de generación de demanda y de mercadeo para ajustar continuamente la oferta y maximizar así los ingresos, pero sin sobrepasar la capacidad de entrega. Configurar la demanda es una estrategia de gestión de la cadena de suministro, en la que una empresa utiliza tácticas como incentivos de precios, modificación de costos y sustituciones de productos para atraer a los clientes a comprar artículos específicos, pero también para ajustarla a la capacidad instalada de producción y entrega. La configuración de la demanda se diseña para ayudar a la empresa a influir en la demanda de determinados productos o una determinada zona para que coincida con el suministro planificado de producción y servicios. La mayoría de las organizaciones actualmente tienen la capacidad de recopilar y procesar información de la demanda, especialmente si se sigue un proceso tradicional de planificación de ventas y operaciones. Las organizaciones que practican alguna versión de la configuración de la demanda, donde se tienen en cuenta tanto la dinámica de la demanda como la de la oferta, tienen una visión más completa sobre la alineación de una con la otra. El resultado será obtener una ventaja competitiva significativa. El momento en que la demanda y la capacidad de entrega ya no estén alineadas, es el momento de aplicar una táctica que en la guerra tiene un equivalente que se conoce como retirada para reagruparse. En la organización pueden aplicarse tácticas para reducir la demanda de un producto o de alguna zona de forma temporal, mientras se optimiza la rentabilidad y con el objetivo de que no descienda el nivel de servicio y la libertad del consumidor. Mientras tanto, es momento de hacerse preguntas como ¿Podemos satisfacer esta demanda? o ¿Qué canales de distribución nos permitirán satisfacer la mayor demanda? ¿Qué recursos necesitamos incrementar para volver a aumentar la demanda? La configuración de la demanda ayudará en este momento a evaluar y analizar opciones como manejo de precios, promociones y ofertas específicas. El objetivo es desarrollar un conjunto de opciones de demanda y luego identificar el impacto que tendrán en el negocio, las ganancias, ingresos y el volumen, para de esta forma ajustar la capacidad de producción y entrega. Los resultados serán Mejor asignación de recursos Una vez que se evalúan las opciones de demanda y se ejecutan las estrategias de optimización, la organización tendrá información sobre cómo asignar adecuadamente los recursos para alinear la demanda y la oferta. Optimización financiera La organización comprenderá cuáles son las restricciones financieras que afectan la demanda y la capacidad de respuesta, pudiendo así optimizar costos, gastos y ganancias. Establecer líneas de base Las líneas base establecidas permitirán que la organización evalúe el desempeño y mejore la precisión al futuro, ofrecen una forma de comparar y muestran a la organización qué métodos vale la pena seguir y cuáles no. En conclusión, una organización que configura la demanda de forma planificada logrará más rentabilidad, optimización financiera, un mejor servicio al cliente y una gran ventaja competitiva. La capacidad de una organización para ejecutar este tipo de configuración de la demanda requiere un sistema de análisis bien estructurado para darle forma al complejo dinamismo de la capacidad de atención y la demanda en tiempo real y que al mismo tiempo se ajuste a los objetivos, restricciones, indicadores y variables financieras del negocio. ¿Qué piensas de esta estrategia para balancear la demanda y la capacidad de entrega? Cuéntamelo en comentarios. Y si este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu cadena de suministro. Gracias.